Usted observó el lance, le voy a hacer entender ahora por qué comenzó tarde el partido. No había en las medias de los satirados, o por lo menos del color que quería el árbitro, que no sean negras. A ver, explicaciones, ingresó Marcos Barrera tarde, no tenía documentos, don Freddy Tellez y algunas explicaciones alrededor de este tema. Bueno, es fácil, la utilería va en un solo bagaje. El tema fue de que los jugadores del equipo local tenían las medias negras, a solicitud del señor árbitro pidió el cambio de las mismas. Nosotros teníamos el repuesto y también del cuerpo del mismo equipo que llevamos las medias del mismo color, pero por ser visitantes nos prestaron unas medias blancas con guindo, eso fue la realidad. ¿No había otro juego, otro valor para utilizar? No, este juego que jugamos como camiseta oficial es camiseta blanco, amarillo con negro, corto negro y medias negras, dos juegos. O sea, teníamos otro juego pero del mismo color. ¿Qué pasó con Barrera? El tema del jugador Barrera fue que teníamos olvidado el documento acá en el hotel del jugador. Desconcentraciones que el mismo Pablo Escobar dijo que influyeron, influyeron en el lance. A ver, salió lesionado Boris Alfaro, ingresó Jair Reynoso, aquí el médico del plantel antigrado, para darnos un diagnóstico de Boris y cómo quedaron después del lance los jugadores. Diego Bejarano, también salió ayer algo golpeado, ¿reviste la misma gravedad, consideración su caso? No, no, afortunadamente Diego no ha tenido una condición directa a nivel de lo que es la región interna en las rodillas, pero como contusión, simplemente no, sin compromiso afortunadamente de ningún tipo de orden ligamentario. El caso también, sin mucho cuidado, de hecho Macero, ¿qué en la mano lo vimos quizás con una venda ya? Alejandro tuvo un pequeño accidente, pero el partido que ocasionó una pequeña herida a nivel de la región, Tenar en la mano, pero no, no se ha visto mayor problema, ¿no? ¿Hacer el examen este día viernes o cómo se lo va a llevar adelante este caso? Sí, sí, el momento que ya podamos estar en La Paz, vamos a coordinar ya con Boris para poder hacer el estudio que él necesita. Se está considerando un posible desgarro de confirmarse esto, ¿qué tiempos de recuperación aproximados en este tipo de situaciones? Bueno, la impresión diagnóstica, como te lo mencionaba, inicialmente cesa, vamos a corroborar con el ultrasonido y de acuerdo a la magnitud, al tamaño del compromiso muscular, tendremos ya un parámetro más definido para poder establecer el pronóstico de la lesión.